Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Siege y seáis bienvenidos al Como Defender Banco Como dije en el vídeo anterior de Como Defender, si llegamos a 3000 likes subiré otro vídeo de esta fantástica serie Que por cierto tenéis una lista de reproducción con todos los vídeos del Como Defender que hemos hecho hasta el momento Justo abajo en la descripción y en la primera línea de los comentarios Mi gente, sin más, un placer, mi nombre es Carmelo y si no estás suscrito, ¿a qué preparar para suscribirte? Ahora sí que sí, hasta ahora Empecemos por la zona de taquillas y CCTV Vamos a empezar primero por las trampillas Una, dos, tres Y esta última haría la cuarta trampilla ¿Vale? Cuarta trampilla Ahora bien, la quinta, como habéis visto, es la zona justamente de servidores Esta hay dos opciones para hacerlo Si vais a Defender, cerramos esta trampilla Y hay varias opciones Un tío se queda justamente aquí con una ADSA tanto aquí como otra ADSA justamente allí para que pare varias gradas Este tío va haciendo por aquí siempre los free fire ¿Vale? O sea, nada de quedarse quieto pillando ángulo Nada, eso es de beta, la verdad, eso es del jugador de Fornite, lo siento mucho Mejor dicho, eso es un jugador de free fire Siempre desde aquí free fire como tal Un jugador aquí y otro aquí arriba Aquí se puede poner un escudo ¿Vale? Además aquí se pone un escudo Aquí se pone una ADS Puedes poner si quieres varios ¿Vale? Además el tío que está aquí con el escudo puesto El escudo tiene que estar un poquito más hacia delante ¿Vale? Este tío puede ser un guarden con escopeta perfectamente ¿Vale? O una helada con escopeta O si no un guarden con su arma normal como tal ¿Vale? ¿Por qué tema del guarden? Porque aquí te van a escribir ya las cegadoras ¿Vale? Al menos en rangos altos te van a escribir ya las cegadoras ¿Para qué? Para comer Como eres guarden, pero es una máquina ¿Vale? Y con esa escopeta, pumba, zambomba, zambomba ¿Qué ves que están tirando demasiadas granadas? Te vas hacia abajo y aguantes desde aquí Ahora veis, si no vais a defenderla Esto la abrís, ¿vale? Porque total, si la quedáis abierta Vosotros os va a servir para que vuestros romers Cuando ellos estén ya tomando el punto Los atacantes Los romers pueden venir por la espalda Como veis, una persona justamente aquí Puede ver A todos los que entran ¿Vale? Así que si esto no vais a defenderlo Lo rompéis Una persona, en este caso un defensor Se queda justamente por aquí A inicio de ronda Se asegura de que en el tejado no hay nadie Viene justamente por aquí Y se pone a piquear justamente esta posición Como veis, desde aquí se vería todo ¿Qué queréis? Más ángulo Obviamente no os tiráis Pero bueno, bajáis las escaleras sin que os escuchen Y por aquí veríais tanto Esto, veríamos esto de aquí Veríamos justamente esto de aquí Veríamos todo ¿Vale? Por eso esta trampilla Si vais a defender abajo, se cierra Si no os defendéis, se abre Más refuerzos Tenemos uno por aquí Otro, otro y otro Ya no tendríamos más refuerzos en punto Tenemos cuatro Ahora bien, tema de rotaciones Esta rotación de cadera hacia arriba Para que cuando el enemigo, en este caso, tome el punto Que para venir hacia aquí No tenga que correr Tenga que saltar ¿Vale? Ya sabéis que una desventaja Para todos los jugadores O en este caso, todos los personajes Es el salto El salto te perjudica Te quita movimiento Te quita precisión Te quita un poquito de todo ¿Vale? Por lo tanto Esto, altura, cadera hacia arriba ¿Para qué? Para que en este caso Tanto la persona que tiene aquí el C4 Justamente lo va a tirar desde aquí Coge, prepara el C4 Y lo dispara ¿Vale? Lo tira desde aquí Tanto un smoke también viene muy bien aquí Aquí tiene que estar un denegador de zona En lo suyo siempre es un smoke con escopeta de más ¿Vale? ¿Para qué? Porque además a esta distancia Revienta que te cagas con la escopeta ¿Vale? Obviamente Siempre Si vas a disparar desde aquí Prefire ¿Vale? Siempre prefire Siempre Siempre ¿Por qué? Porque aquí te pueden pillar un ángulo bastante fuerte Esto se abre justamente a esta posición Esto se cierra Para que cuando tú estés aquí agachado O escondido Esperando a que entren Para que hace 4 humos y tal Desde la trampilla No te maten Por eso esto de aquí siempre cerrado Ahora bien, esto abierto Para cuando el soltente de la trampilla Tú poder piquear tranquilamente por aquí Tanto aquí Como aquí Además Un compañero que esté por aquí También te puede ayudar ¿Vale? Tanto por esta posición Por aquí Que el plan de default se ve Todo esto Esto Hay varias variantes ¿Vale? En este caso Como ya sabéis Las trampillas en este mapa Siempre se van a destruir ¿Vale? Siempre O sea, al menos en esta posición Los atacantes siempre van a destruirlas Da igual que tengas que ir Da exactamente igual que esconda las hértilas Porque por mucho que tú lo pongas justamente aquí O aquí O las pongas por aquí escondidas La bandera O esta la pongas aquí Amigos Estas trampillas siempre las van a abrir Siempre ¿Vale? Esos caídos son siempre rompibles Obviamente siempre que tengan Thatcher, tengan pens y tal ¿Vale? Es así de sencillo Así que una variante es justamente Abrir de lado ¿Vale? ¿Para qué? Para que en este caso Una persona que va a estar aquí situada Que esto puede ser perfectamente un eco Y un eco siempre tiene que estar situado En esta posición O una persona que está aquí en el garaje Tiene que estar en esta posición Más a la izquierda no Porque entonces como vais a ver Os van a ver los pies ¿Vale? Allí pueden poner tanto unos alambres Una alarma de proximidad Para saber si alguien entra Puede ponerse por aquí un guamai Una DS por si acaso Pero en principio no hace falta ¿Vale? Este tío del garaje va a defender Justamente la zona de trampilla Viendo justamente el salto de trampilla ¿Vale? Como veis puede ver tanto esto Que esto lo pueden abrir Bastante fácil los atacantes Esto de aquí para cuando entren Y así Ese tío del garaje Ejercer muchísima presión Hacia este de aquí ¿Vale? En este caso el que salta Una hemos dicho que está en garaje Otra persona justamente va a estar aquí Esta rotación se abre a la derecha Porque si la abres a la izquierda Te ven el ángulo desde allí ¿Vale? Abrimos justamente aquí Aunque bueno Si queréis hacer un pequeño agujerito Desde esta posición Como veis se va a ver Un ángulo de unos 31 metros ¿Vale? Justamente desde aquí En esta posición Ya tendríamos dos personas Una sería en garaje Otra sería justamente En esta posición de aquí Otra sería aquí Se abre justamente De cadera hacia arriba Solamente esto Para que la persona Que esté bajando desde la escalera Le veamos todos los pies Aquí podéis poner vosotros Un alambre Obviamente solamente En la zona del medio ¿Vale? Si lo ponéis aquí abajo No sirve nada Si lo ponéis aquí arriba Gente, consejo En este caso para principiantes O para todo el mundo Los alambres no podéis ponerlos A distancia de que el enemigo Los rompa sin exponerse ¿Vale? Por ejemplo ¿Vale? Así que alambres a la mitad ¿Por qué se ve todo justamente aquí abajo? Para que la persona que está aquí Que en este caso es la tercera Que puede ayudar tanto al compañero Por esta posición Como justamente desde aquí También está hecho Para cuando alguien entre Desde esa trampilla O alguien viene por trasera Lo ve desde aquí Igualmente ¿Cuál es el plante en default de B? En este caso por defecto De B Es justamente aquí ¿Qué ocurre? Que una persona Un defensor que venga desde aquí Va a poder verlo tranquilamente ¿Vale? Por tanto Ya de momento tendríamos Tres personas fijas ¿Vale? Que sería como hemos dicho Una aquí Otra en garaje Y otra justamente allí Las otras dos pueden ser romers O pueden ser personas Que estén ayudando a los demás ¿Vale? Es decir Una persona está aquí Otra está en garaje Otra podemos poner perfectamente Por aquí ¿Vale? Porque es un poco más agresivo Incluso le ponemos aquí un escudo ¿Vale? Y que vaya jugando un poco más Desde aquí Con Jacket y todo eso Si no Literalmente os ponéis dos romers ¿Vale? Y los dos romers Pues venga Que vayan romando Además como hemos abierto Aquella trampilla Justamente para aprovechar eso Que vayan jugando por aquella zona Como último consejo Si no vas a defender garaje Esto cerrarlo ¿Vale? Pero obviamente Es lo mejor Porque esto casi siempre O por no decir 90% de las veces Lo van a abrir ¿Vale? Y además este tío Puede venir a ayudar Desde aquí Como ya hemos comentado Para el tema de mármol En fin Todo esto ¿Vale? En esta segunda defensa Amigos Os voy a meter una defensa Muy de locos ¿Vale? Pero muy de locos Os he dicho Uff Mejor que no ¿Vale? Demasiado avanzada Esa defensa Así que Os dejaré esta Que es muy básica Es muy sencilla Y oye Si queréis que haga una defensa Mucho más Literalmente profesional ¿Vale? Porque eso sería jugar Con cinco personas Lo he dicho Me lo comentáis ¿Vale? Pero es que esa defensa Era muy de locos La verdad Pero bueno Empecemos Tenemos Una Dos Tres Cuatro Refuerzos Cinco Seis Siete Refuerzos Abrimos de aquí De un lado Para justamente Desde esta posición Ver esta puerta Desde aquí también Podríamos ver Justamente todo aquello Podríamos piquear aquella Es decir Como veis Desde esta se ven Ambas puertas Aquí Gente Si hemos unido a esta posición Es una de dos Porque no nos quedaba otra Porque ya hemos ganado otra ¿Vale? Así que oye Aquí vamos a coger un castle 100% Cerramos con castle Este de aquí Más de lo mismo Lo he dicho Iba a hacer una defensa aquí Que era de putos locos Pero he dicho Es que es demasiado avanzada Tío Tercer castle Y bienvenidos a la caja De zapatos ¿Vale gente? Cuatro castles En este caso Dentro Literalmente puede haber Dos personas Y fuera puede haber Tres romers ¿Vale? Así de fácil Una persona Como ya he comentado Justamente Desde esta posición Pillando justamente Hacia aquí La otra puede estar Justamente en esta posición Porque todo esto como tal Es irrompible ¿Vale? Así que desde aquí Puede estar cubriendo Tanto esta ventana Desde este ángulo Como estáis viendo También aquella puerta ¿Vale? En este caso Desde aquí Puede estar cubriendo Ambas puertas Tanto esta de aquí Como esta Y este tío Puede cubrir Tanto esa Como apoyar a este ¿Vale? Además justamente También la de allí No hay más gente Son dos personas en punto Tres fuera ¿El por qué? Es que esta defensa De como tal No se suele utilizar ¿Vale? Es una defensa Que no se suele coger Porque es una caca Amigos ¿Vale? Porque la otra defensa Que he estado planteándome Durante mucho tiempo Literalmente me he pegado Justamente media hora Solo para esa defensa Esto mejora así ¿Vale? No se que Porque literalmente Ese se basaba en Nadie en punto Abrir esto Los suelos Cerrar por fuera En fin Como veis Faltan dos refuerzos Que esto sería utilizado Para los que están Fuera de punto ¿Vale? Igualmente Esto es una ratonera ¿Por qué? Porque está hecho por y para dos personas Los otros tres van a estar Fuera de punto ¿Que queréis más personas en punto? Bueno pues Una va a estar aquí Como ya hemos comentado Otra va a estar aquí Y otra va a estar en esta posición Pero con esto cerrado ¿Vale? Justamente cerraríamos Esta aparece aquí Como veis Así podríamos estar jugando Justamente para esta puerta Aunque lo he dicho Teniendo a aquella persona No hace falta Pero bueno Igualmente Esto es una defensa Bastante básica Bastante normal ¿Dónde estarían los roamers? Sobre todo arriba Está defendiendo la zona arriba Porque si no abren los techos Estas personas Desde aquí abajo Pueden matar a todo el mundo Pero como he dicho La defensa de antes Que tenía planteada Pero eso demasiado avanzado Era defendiendo Desde la zona del mármol Abríamos todo esto Cerramos las paredes de allí Abríamos gran parte De esta pared Acer abierta Defendíamos desde la abierta Y demasiado La verdad Pero bueno Vamos a la siguiente Tercera defensa Como veis Ahora abierta Y cocina ¿Vale? Aquí vamos a poner Todos los refuerzos en punto Como estáis viendo Son cuatro refuerzos Cinco, seis, siete Trampilla ocho Otra trampilla nueve Y este de aquí Diez Esto si lo queréis De aquí un castle Perfecto ¿Vale? Si no no hay problema ¿Vale? O sea si queréis un castle Aquí cerré quieto Más que perfecto Serían dos castle Tres castle Aquí todo esto Como estáis viendo Justamente abierto En el momento Que esa persona De la ventana salte Esta persona Que estará justamente por aquí Verá absolutamente todo Aquí vamos a poner Tanto una alarma de proximidad ¿Vale? En este caso la tiene castle Como un ADS de Jäger O un par de guamáis ETC ¿Vale? Para justamente evitar Que rompa demasiado rápido El castle Obviamente si gastan Todas las autoridades Contra el castle Bueno No está nada mal tampoco ¿Dónde van a estar defendiendo Las personas? Como he comentado Justamente una por aquí Que esta va a estar picando Un poquito esto Aunque no demasiado agresivo ¿Vale? De aquí esta persona Tiene que defender O tiene que proteger En su gran medida Que no pasen desde esta ventana Como veis También tenemos aquí Otra rotación Hemos abierto las trampillas Para que por si acaso Puedan rotar y tal Justamente aquí va a haber Otra persona Que esta puede estar apoyando Tanto al compañero Desde aquí Como desde aquí ¿Vale? Justamente aquí veríamos Todo esto Como si nosotros Hacemos un pequeño huequito Justamente aquí Como estáis viendo Aquí veríamos todo esto ¿Vale? Sin exponernos Como veis Hay esto Que es irrompible ¿Vale? Bueno irrompible En este caso Que no hace wallback Ya que nos podemos cubrir Bastante bien Y así defender Justamente de esta posición ¿Vale? Tendríamos dos personas en punto Otra en este caso Estaría justamente En esta posición de aquí Esperando a que abrísen Aquella puerta de castle También justamente por aquí Aunque en este caso Nunca piquéis desde aquí arriba Porque como veis Si nosotros estamos Muy a la derecha Perdón Muy hacia la izquierda Nos pueden ver desde allí ¿Vale? Igualmente Desde aquí Rompemos justamente Esto de aquí ¿Vale? Como estáis viendo Esto lo quería hacer en este caso Para que sepáis Lo que hay que romper Y como está antes de romper Si nosotros rompemos Justamente esta parte de aquí Como veis Que veríamos La parte de la puerta Además veríamos Justamente desde donde Ellos van a piquear Por lo tanto Estaríamos bastante seguro Con este refuerzo Con el castle Y aquí tendríamos todo esto Además algo muy chulo En esta posición Es que justamente Esto es más arriesgado Pero bueno Si queréis hacerlo Si se lo rompéis justamente Aquí arriba Como veis Tendríamos tanto una ventana Como la otra Eso sí Las copias de esta madre mía Que pocho Para romper a larga distancia Como veis Tanto una ventana como otra Pero eso ya es más arriesgado Igualmente Así podréis aseguraros De que los que entrasen Por esa ventana Pues morirían Así pondríamos Un alarme de proximidad Justamente ahí arriba Justamente aquí Como acabáis de ver Así en el momento Que alguien quisiera entrar Nosotros lo tendremos Desde este ángulo Igualmente como veis Son tres personas Además haciendo un pequeño Triángulo Triángulo de la muerte Una persona aquí Otra aquí Y otra aquí Los otros dos personas En este caso serían los romers Esta trampilla Se puede abrir La podemos utilizar Para quedarnos aquí Pero es un poco A mi nos gusta personalmente Así que esta Yo lo que hago es romperlas Y los que están dentro del punto En caso de extrema necesidad Lo que tienen que hacer Es irse Como veis Trampillas cerradas Como os he dicho al principio Tema DS Ya os he comentado Que tenemos que proteger Una por aquí Aquí podemos meter Otro DS Para que en el momento Que ellos quieran Meternos alguna cegadora Para quitarnos de aquí Pues esté esto Más que perfecto Aquí podemos meter Mutes O podemos meter unos caíd Vale Tanto en esta posición Como en esta de aquí Ahí se metemos Un mute Dos mute Tres mute Aquí podemos meter un cuarto Vale Justamente para evitar Que entraran colodrones Vale Aquí como metemos Aquellos ADS No hace falta Vale Ese caso Lo tendremos que poner Justamente en esta posición Lo ponemos justamente por aquí Así Pero cuando ellos tiren algo Como va a estar justamente En este ángulo Ese radio Vale Obviamente lo más pegado Hacia la izquierda posible Si ellos quisieran tirar Una granada Justamente desde aquí Hacia allá Esta DS Lo pararía Vale Este rango de ADS Lo pararía Por cierto Este ángulo de aquí Justamente para esto Vale Como veis Veríamos este ángulo Bastante chulo Por cierto Algo que no he comentado Donde estarían los romers Donde deben romear Los romers En este caso La parte de arriba Vale Evitando que habrán Techos etc Como estáis viendo Esta parte de aquí Es irrompible Pero esta si que lo es Vale Igualmente lo que tienen que hacer Es ganar la parte de arriba Y así estar holdeando Tanto la zona de cuadrado Que pueden holdearlo Bastante bien Así Quitan bastante presión al punto Como escaleras de mármol Por cierto Además de esta rotación aquí Si queréis podéis meteros Esta rotación aquí Vale En este caso no lo he dicho Lo teniendo justamente después Porque no recordaba Que no lo había hecho Si queréis meteros esta rotación aquí También perfecto Vale Como veis Tenéis también bastante cobertura Del tema de la columna Por lo que esta es bastante buena También para eso Última defensa Gente Despacho del director Y ejecutiva En este caso Vamos a utilizar 9 de 10 refuerzos Aunque el décimo Podemos ponerlo Donde nos dé la gana Vale Igualmente Cosas obligatorias 1 2 3 Esto se abre Por cojones Ahora deciré por qué Cuarto refuerzo No sé que digo Cuarto refuerzo Quinto Sexto Séptimo Octavo Y Noveno Vale Ahora bien Porque hemos hecho justamente Todos estos agujeros Y estos refuerzos Vamos a defender esta posición Obviamente desde dentro Pero también Lo más importante Es justamente desde los pasillos O sea que eso es lo más importante Por eso hemos gastado estos de aquí Vale Ya que desde aquí podemos ver Tanto el tema del lobby Vale Por si alguien sube Lo que sea Aquí tenemos todo esto Nos podemos meter por aquí Si queréis un escudo Para ver al fondo Pero al principio no haría falta Vale Ahora os enseñaré el por qué Porque hay diferentes Hay varias maneras de poner En este caso el escudo Que en este caso va a ser Yo que sé Puede ser una valquiria perfectamente Puede ser alguien con buen alcance Ya sea un rug Porque desde aquí se va a poder enfrentar A bastante gente Con bastante alcance Como veis 33 metros Y puede ser algún más Pero bueno Estas se van a encargar En este caso De mirar tanto Si alguien viene por el principal Tema de punto Aquí va a haber otra persona Vale Justamente aquí va a haber otra persona Que puede ver tanto Esta pared que está sin reforzar Como habéis visto justamente esta rota Tanto se abren por allí Va a poder ver todo esto de aquí además Tanto de aquí Como de aquí Además como de Por si vienen desde estas ventanas Por si las saltan Vale Aquí ya tendríamos Como veis Una persona Dos personas Aquí iría la tercera persona Si hay este escudo Ponedlo lo más atrás posible Vale ¿Por qué? Porque si no pueden darse las ventanas Vale Pero bueno Lo ponéis por aquí justamente Podéis ver por aquí Tanto esto Todo esto Aquí Por si viene desde la ventana Que va a ser lo más probable ¿Vale? Por eso vamos a ver todos estos agujeritos de aquí Para que En este caso Esta es la tercera persona La cuarta persona Os puede ayudar ¿Vale? Como veis Desde aquí la cuarta persona Puede ayudar Por ejemplo esto Podéis romperlo si os da la gana Va a tener un poco más Como veis De ángulo como tal Esta bandera diría que no se puede romper Al menos así No sé si con algún tipo de explosivo Se puede romper Pero bueno Como veis tendremos Cuatro personas ¿Vale? Cuatro personas Y la quinta Es la que va a estar justamente por aquí Se va a poder ir moviendo Tanto para piquear todo esto Se puede acercar un poco más por aquí Se puede acercar también Justamente por esta posición De hecho yo lo aconsejable Creo que lo mejor Es justamente esta posición de aquí ¿Vale? Para que esta persona vaya piqueando Tanto esto Como a todo lo que vaya entrando ¿Vale? Pero como veis La defensa se basa prácticamente En controlar todo el pasillo externo ¿Por qué? Porque es el más importante Como tal esta defensa Igualmente esto lo puede ver Aquella persona que está detrás De este refuerzo Este refuerzo de aquí Está puesto Para que cuando los atacantes entren Vais a ver en este caso Como lo vean todo ello ¿Vale? Está todo esto abierto Por lo tanto el enemigo Tiene que mirar a muchas partes ¿Vale? En el momento que el enemigo Está aquí dentro Puede matarlo desde aquí Puede matarlo desde aquí Puede matarlo desde No sé De toda esta posición Detrás de la bomba Puede matarlo esa persona Desde allí Puede matarlo esta persona Desde aquí Ahora si el enemigo Entra desde estas ventanas Como veis Para que no le peguen demasiado A esta persona Y vacíen todo esto Lo que se hace es reforzar ¿Vale? Por eso este refuerzo de aquí Justamente este se refuerza Los atacantes Lo único que tendrían que hacer O lo único que podrían hacer Sería intentar abrir esto Intentar abrir esto Para meter un poquito más de presión Pero como veis La defensa es bastante buena Obviamente no hay defensa perfecta Eso que os entere claro ¿Vale? A veces mínimo tiene que haber dos Vamos a poner por ejemplo Uno para aquí justamente Y el otro Bueno lo podemos poner también por aquí ¿Vale? Si nos ponemos uno ahí Otro lo podemos poner aquí detrás ¿Vale? Y el otro por aquí ¿Vale? Para en este caso A defender a esta persona Que está en la zona de elevador ¿Vale? Además esta persona de aquí Como vais a ver Como taparon absolutamente todo esto Ahora está mucho más protegida Puede ayudar a la persona Que está subiendo mármol Puede ayudar a la persona A la que le van a picar por aquí Ya sea como veis Justamente yéndose por aquí ¿Vale? Puede coger este ángulo como tal Pero bueno El resumen es eso ¿Vale? Tendremos una persona Dos personas Tres personas Cuatro personas Y la última como he dicho Un poco por dentro ¿Vale? Aunque si esa persona Esa quinta persona Quiere irse de fuera Pues bueno Perfecto No hay problema ¿Vale? Ya como veis desde dentro Tanto desde aquí Desde la bomba Se puede coger bastante buen ángulo Esto con Rook viene muy bien Porque como veis es un ángulo bastante largo Ya que es justamente Aquella puerta de allí Aquí más de lo mismo Además justamente tenemos Esta pequeña cobertura Que esto nos vuelva ¿Vale? Y obviamente Si queréis meter aquí Bandit Caid Todo eso Más que perfecto ¿Vale gente? Los caid Poned donde queráis ¿Vale? Lo ponéis aquí si queréis Aquí pegado a la izquierda Para que el de la ventana No tenga demasiado ángulo como tal Tenga que tener una camada ¿Vale? Lo ponemos justamente por aquí Daría alcance tanto a este como al otro Y aquí no hace falta ¿Vale? Y el otro caid si queréis Lo podemos tirar justamente aquí ¿Vale? Ya que sería perfecto Hasta aquí el vídeo de como defender El mapa de banco Si queréis que os traiga defensas En otros mapas Ya sabéis que tenemos que llegar A un reto de 3000 likes ¿Vale? Si queréis que hagamos un como defender En cualquier otro mapa Mínimo reto de 3000 likes Y en el momento que ese reto Este cumplido Es decir que lleguemos a 3000 likes Como tal Haré otro como defender En el mapa que vosotros me comentéis ¿Vale? Mi gente sin más Igualmente ya os he comentado Que en la defensa número 2 La que justamente es la de archivos y tal Era una defensa muy de locos ¿Vale? Muy de rango champion diamante Pero rango champion diamante Para equipos de 5 ¿Vale? Nada de ni en solo Q Ni jugando de 2 No, no Literalmente para jugar los 5 Porque cada uno de ellos Tiene una función muy muy exacta Y el momento que uno muera como tal Y los otros no estén atentos Es muy complicado ¿Vale? Igualmente mi gente Agradecería ese reto de 3000 likes Para más vídeos De como defender cualquier mapa Por si no me conocíais Mi nombre es Caramelo Y subo contenido de Rainbow Siege Así que amigos Un placer Un buen exceso Y por supuesto Suscribite Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo